que transa bandita pues ahora les traigo un vídeo de outlast es un juego que me recomendaron varias personas y está si y si vos contiene violencia intensa sangre contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar que los disfrutes eres un dos un ambicioso periodista de investigaciones que está a punto de conocer el infierno de la tierra en la tierra siempre deseoso de andar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte masivo sobrevivir tanto tiempo como puedes y registrarlo todo no eres un luchador así que para moverte por los horrores del montón masivo y revelar la verdad tu única opción será correr ocultarte o morir entendido tío no le puedo dar con ok entonces tengo que darle con el mouse ya está vamos a ver qué tal qué tal este jueguillo espero que no me den unos sustos acá muy locuchones es así que asuste pero tampoco acá no locuchones sí está muy buena a ver un poquito de lag ahí esperemos que no de mucho lag porque con mi captancia está grabando y luego el juego esperemos esperemos que todo vaya bien a ver qué tal si me late vamos a seguir subiendo videos de este juego a ver allá está a ver qué tal a ver qué tal ahora aguanta no así mira ya 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 opciones vamos a ponerle subtítulos porque pues está en inglés solo las letras están en español voy a mostrar subtítulos aquí está tipo A no voy a modificar más de ya weah si otra vez lo modifique y y creo que cada que empiezo a jugar ni siquiera me guarda las partidas no sé qué pedo ahora vamos a checar volver a ver qué tal ahora vamos a checar volver a ver no la 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 por el Brasil FM, eh, pura FM Siento que ya no alcanzaría 107.9 Huevo 107.9 Ay cabrón Pichos sonidillos, eh Se escucharon algo reales Bueno, unos documentos Fin 17 de septiembre del 2013 Oh, estamos a septiembre, si es cierto, güey 3 de septiembre Ah no, 8 de septiembre No mames Sé que no me conoces, pero debo hacer esto rápido Podrías estar vigilando Podrías estar vigilándome Trabajé durante dos semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico Workout En este monte masivo Como consultor de software Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos De confidencialidad Pero Que les jodan Están ocurriendo cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi Los doctores Hablan de una terapia del sueño Del sueño que había llegado demasiado lejos De algo que hablan Que habían encontrado en la montaña Y que les habían estado esperando Murkoff está ganando dinero A costa de hacer daño A muchas personas La verdad Tiene que salir a la luz La verdad Yo no sé leer muy bien Pero Hay más o menos Cerrar Pinche lag we Vamos a darle Espero que no me siga dando lag Porque me voy a imputar Y me van a matar muy padre Lo que sí es que lo voy a tener que cambiar Lo de lag Le tienen que cambiar La sensibilidad we Siempre en su pucho La sensibilidad está muy cabrona Bueno ya vimos que pedo Oh por cierto Le puse tutoriales No recuerdo Hasta que salga del auto Le pongo tutoriales Bueno Si me sale el primer tutorial Si le tienen A huevo Están estos En tu libreta Apreta C X y C Ah mira Si se quedaron Así como yo Los había modificado La primera vez Que lo abrí Entramos Ah perate we Es peor La sensibilidad we Opciones Sensibilidad Ahí está Si Así lo tiene La primera vez we Pero me lo quito No sé que pedo Ahora sigue el juego Pues aquí no hay nada Que pedo we No puedo pasar Ay que pendejo soy we Ahora vamos a seguirle Abrimos la puerta Esa es la cámara Pulsa Mayuk Iz 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 La cámara Evento Que se ha venido Con Esta es la Libreta De periodista Pulsa X Para leerla Ahí dice lo que la cámara Está grabando Y si la quito Deja de grabar Que pedo A ver Esperamos un ratillo Ahora vamos a abrir Si we Entonces todo lo tengo que grabar Tengo que llevar evidencia Porque soy un pinche Un periodista Este Como decía we Quien sabe we Pero un pinche periodista Lacra Que quiere Quiere investigar Todo esto está bien Tengo que entrar No obviamente Pero como la pinche gente Deciente Voy a entrar por la puerta Principal A ver que pasa Si no Pues debe de ser por ahí We No es que Por donde we Por una pinche coladera No creo Que pedo Está cerrado Voy a Voy a Voy a grabar Mi 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 documento Así como para Para darle Información Es un patio Algo Digo Tenebroso Como no pude Entrar Por la puerta Del centro Lo voy a Tratar de meter Por este Pincho Yito Que dice H Mente Pulsar Trabulador Está Lo dejo Apretado Y Caminamos Estoy nuevo Con estos Botones Aquí no Puedo Mucho La PC Pero Vamos a Ver Por esa Puerta Si podemos Entrar Aquí me Imagino Que si No Es mucha Jalada Que todas Están Cerradas Que pedo Tampoco Te acerques Tanto Cabrón Que pedo We Pero Ábrela No Mames Es Con Cuando Abres Ahí está Pues Pues Esta Cerra Desachet Que pedo We Pincho La Aguanta 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 Lo que De Caramba Puede Se Arreglar La Cámara Con La Rueda Puedo Acelerar Y Alejar La Cámara Así Y Es Todo Lo que Se Puede Alejar Que pedo Con Eso We Son Luces We No Mames De lejos Vive Otro Como Otro Pedo Bueno Pues Caminamos Caminamos Espero Que Pinche La Está Dando Mucho La Y No Me Deja Juegar Bien Pues Sigamos Espera Que No Me Caiga Ah Chingao Voy a Tengan Que Arreglar Eso De Pinche La Un Espacio Brincamos En Que Que pedo El Mero Park Park Un Co P Pinche Má Que Un Pinche Má P P P No 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 Aguantala pero con la cámara wey aguantan aguantó la banda no te malteres aguanta aguanta para activar la visión nocturna parecía tengo ya ya yo como de los botones trampa pinche sonidito web todo es real web bueno gráficos hay más o menos de pero pinche sonidito web el sonidito sonidito que anda con esta foto no quiero ver esa foto me da miedo aguanta oye güey no más ya muy fuerte cabrón vas a bajarle tanto a chido más por aquí wey pero aguanta vamos siendo nocturnas porque si no se nos van a gastar la pila aunque también esté quita usa batería web pero pues no manches la visión nocturnos a más yo no voy a entrar en ninguna puerta no sé si en nuestra puerta de para encontrar batería si no moriré moriré en el intento corre 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 como negro corre como negro corre como negro hay unos documentos sistema psiquiátrico proyecto malware mal cual reader monte masir colorado número de expediente 164 inswang de oposición sexo masculino médicos desde juventud estimated la terapia el PPA afirma ver progresado estado del sueño lúcido atorigido se observa una actividad del motor fung o sin procedentes continuar a fase cuatro del programa hormonal diagnóstico la esquizofrenia no espirometría no reveló acumulación bronquial la centrifugadora parece hematocritos tampoco pueden separar los eritocitos muy preocupante la resonancia magnética reveló un ciclo arritmico risa en estado rnem con que pinche payasito notas de entrevista pili preguntado por pistas hay muchas pistas mi sombra no te asustes cabrón que pedo por ahí yo no quiero ir no buta no buta ir por ahí agarre esa pichipira bueno ya vi que con velas cambio no buta ir vamos a seguirle vamos a seguirle que pedo con esa mierda hay sangre vamos veamos que hay bueno ahora si ponemos la cámara y para nombrar esto no para ya que no hay paso ahora vamos para allá ya sea hay que pedo que pedo we no mames no lo con ese we un we normal no de río normal ahora si dice we de la carta del documento bueno aquí hay mucha luz pero estas manas creo que en ese cuarto no se ve luz mira y esto es tu currillo vas a ponerla y entramos espérate espérate que pedo vamos vamos abre la we hijo de su puta perra manche que pedo que pedo que pedo que pedo pero esa me está acabando la batería cambiala 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 que pedo pinche es esto y nada más pinche son los sonidos los sonidos están bien pro oye we escucho a alguien aguantala 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 y veo como cabezas ahí we que pedo que pedo con eso we ni me vas a agarrar we tienes un pinche palo ahí clavado me mataban me escaparan los valientes no puede enfrentarte a ellos debes esconderte las puertas principales se abren desde la sala de control de seguridad hay un documento tienes que salir de este puto infierno ya falleció no mal pinche palote que lo tiene atravesado que pedo con las cabezas eh cuiden sus cabezas tíos no les vaya a aparecer una cabeza por aquí no me voy a meter otro pinche susto que se estaba hablando todo con esa mierda we vi a alguien ahí we segurísimo que lo vi we ay no me voy a ir esa cosa que está ahí con esa y desactiva la misión nocturna espérate espérate negro espérate negro una pila se me está acabando una pinche pila we cambienla lanza bueno vamos ya tenemos batería pero se va a gastar rápido we pinche cámara culé que pedo con eso está cerrado pues me parece que es por aquí espérate espérate que pedo we no mames we espérate la mierda we que ah no los sonidos cabrón los sonidos we hijos de su pinche que pedo con este vato ahora ¿y tú quién eres? ah entiendo Dios te ha enviado de mí y me has enviado una postura protege hijo mío tienes una misión tengo una misión eh y la misión es recibir mucho 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 miedo por los putos sonidos los putos sonidos es lo que me da pelos eh pinche vato güey estaba bien cagadillo ahí con sangre güey pero los pinches son nidos güey batería recogida y un teléfono un botiquet walkie toki no lo puedo agarrar güey no queremos que también sea mucho el video porque porque no nos quiero hacer muy largo también este juego es un poco es un poco rapidillo pues tampoco que se nos quede nada no quiero andar ahí ocultándome mucho tiempo por cosillas todo tenemos que checar todo bien todas las pinches todas las pinches juntadas son iguales no voy a nada importar espérate 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 se escucha algo aparte de lo que yo estoy haciendo de ruido pinche tablilla güey de madera que se escucha como si fuera un real sonidos cambio de piso y se escucha el tapete aquí hay luz ah por ahí había algo ¿no? no fue en la puerta para a ver ahí brilla algo agarramos sistema de psiquiatra edad 32 sexo masculino médico de seguimiento Rodolf Winkley anotación del Dr. Walsh estado de la terapia activada de motor motogénico morfogénico estabilizada a unas 200 ppm no es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3 fase 3 que pedo diagnóstico la epirometría muestra acumulación bronquial leve intermedia el escaneo de RM coincide con los sueños descritos por el paciente notas de entrevista Walter estuvo maniatado durante la entrevista a causa de su automutilación que pedo las restricciones se han tenido que modificar para atraparlas a su enorme tamaño las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tutaras y sus ojos parientales ha mostrado ansiedad con respeto a su carne específicamente alterado de los labios y la nariz los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parecen estar retrasados el avance de la EM su fijación predominante amplificada por la terapia parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas no mames que pedo con ese vato we oye yo leyendo esa cosa y gastando batería we pero que pedo we osea mutilarse we que pedo relax we me parece que voy a encontrarme con esos vatos we tan rápido bueno me dice no voy a apagar esto porque si no voy a gastar me dice que ve más chido por su ojo por su otro algo de la frente we que pedo con este vato we que tanza negro me no hay que hacer esto lento we hay varios we parece que estos van a ser los tíos a los que tengo que salvar y que pedo que pedo que pedo que se mutila no we ve sus brazos si a huevo que es este vato we pero porque esa cancioncita porque me quieren poner más nervioso we están viendo sangre we ni siquiera está en la tele bien ni siquiera tienen antena ya contraten ese cable mag no se we mis carprones yo me voy de aquí we ya me dio pelos besos we luego la pinche cancioncita y ni había ni madre we nada más me describe lo que leí en algo visible sobre sobres vamos a correr we más rápido esto bueno pues esta parte ya pinches cosas me dejan pasar me está latiendo el jueguillo me está latiendo me está latiendo me está agotando lo voy a seguir jugando obviamente vamos a aguanta 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 esa silla está al revés hay patas espérate espérate hay algo allá ¿por qué respiras así cabrón? me pones a mente un nervioso mira para allá hay algo pero primero vamos para acá abajo hay una puertilla pero me parece que primero voy a tener que ir para allá arriba porque si no me voy a saltar cosas y tampoco queremos saltar las cosas queremos disfrutar este pulgazo queremos seguir investigando pero hasta aquí este video bandita le vamos a seguir en otro capítulo para seguir descubriendo que tranza con este manicomio y que que pasa con todo este desmadre porque ese wey se está mutilando que pedo y los doctores también que pedo que quieren los pinches doctores y porque están ganando varo también que pedo y pues hasta aquí este video bandita espero les haya gustado dejen su like su comentario su comentario comenten que no les de pena comentenme que no les late que les late de este bueno de este juego en este video si quieren comentar de otros en este mismo en esta misma pues también comenten de otros juegos que han subido que la haya cagado comenten comenten y suscribanse bandita ya saben aquí está el scrappy comentando hasta la próxima bye